buenas tardes señoras yo termine de bordar ahora miren antes de ustedes colocar va a ser el embolsado tiene que colocar la tira de ñiglia ya miren ahí estoy en la tira de ñiglia yo le he colocado con uno chiquito también bueno es mi gusto no porque tengo el otro para que sea diferente entonces y acá les he hecho unas hojitas ya bueno entonces primero que nada ustedes colocan la ñiglia cosen como aquí miren y le pasan un pespunte por acá encima y este bueno ya está hecho listo igual manera este si quieren si no no luego de ahí agarran ponen revés con revés juntan las dos piezas las dos las dos piezas que voy a hacer ahora voy a conocerlo voy a conocer los costados voy a conocer los costados voy a conocer y luego les vamos a antes de eso también ustedes ya tienen que tener listo las esto es como una presilla una presilla para que vamos a colocar ahí la grisa entonces ustedes lo ponen de esta forma de esta forma esto es así así tiene que ir de la parte de acá de la esquina unos dos centimos hacia arriba ahí miren esto debe quedar hacia afuera así vamos a vamos a colocar ojalá bien un dedo ya qué diferencia un dedo y a un dedo vamos a poner un dedo listo y colocan ahí de igual manera del otro lado el otro lado buscan y ubican un dedo desde desde la esquina y meten adentro meten para adentro y listo ahora qué voy a hacer voy a coser voy a coser hacia arriba listo vamos a coser hacia arriba seguimos cosiendo nuestra bolsa ahora que nos falta ya le puse el sesgo ustedes van a colocar un sesgo y le hacen un piquete acá un piquete yo le dejo cuatro centímetros ya ponen sesgo le hacen un piquete y ponen el sesgo en los costados ya le hacen un piquete así como lo he hecho aquí y ponen el sesgo en los costados listo ahora qué vamos a hacer aquí vamos a ponerle vamos a doblar de esta forma hacia adentro vamos a doblar de esta forma que esté adentro y este para adentro así y listo ahí vamos a así vamos a doblar y vamos a coser y aquí vamos a colocar sesgo sesgo y luego volteamos y aplicamos el cero hacia abajo bueno esto lo vamos a hacer el día lunes ya voy a estar sin valorado mi máquina pero esto me ha atrasado pero mira hasta aquí quiero que avance el día lunes ya 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 vamos a colocar el sesgo no me falta arriba ya lo he hecho todo miren está quedando de esta forma ya coloque las presillas ya está todo ahora lo único que me falta es la parte de acá arriba ya entonces ustedes avancen hasta ahí miren ya me está quedando entonces el día lunes vamos a colocar esta parte que usted ha visto que ya está está fácil sí entonces vamos a voltear esto es lo que yo quiero que ustedes que ustedes hagan ya entonces ponen derecho con derecho y cosen ya miren aquí así este es derecho este es derecho ya y por qué porque el derecho va a estar va a estar en el forro pues no y aquí vamos a doblar no se olvide hacerle piquete para que hacemos el piquete porque aquí vamos a a colocar el otro sesgo ya para que nos salga según el modelo para colocar esta parte de acá miren esta parte está para adentro está doblado hacia adentro entonces una vez que doblamos vamos a colocar luego colocamos el sesgo y lo doblamos hacia abajo pero hasta aquí por favor termine colocan sesgo colocan sesgo antes de colocar no se olviden de colocar un dedo dejan de diferencia aquí y colocan la tirita ya que tiene ocho por cuatro por cuatro por cinco me acuerdo a ver bueno ya si entonces cuando ustedes van a coser aquí tienen que coser las tiritas ya antes de poner el sesgo las tiritas que tienen ocho por cuatro también costuritas pónganle mejor cinco pónganle porque tienen que ser como un tubito ya estas tiritas con un tubito y después ya lo planchan y lo colocan listo entonces ahí nos vamos a quedar el día lunes voy a terminar esta parte hasta aquí por favor terminen gracias gracias